Bienvenidos sean amigos, les saluda Howard Melgar en un día excepcional, un día que estamos haciendo un llamado a hacer la paz, a mantener la calma, mantenernos unidos. La unión siempre hace o marca la diferencia, nos hace más fuertes y de eso se trata especialmente con lo que estuvimos viviendo el día de ayer, lo cual en este canal no aprobamos, todas las cosas hay manera de solucionarlas de la vía pacífica, siempre la violencia o todo ese tipo de cosas no son bienvenidas, no nos llevan a nada bueno, todo lo contrario, crean una serie de problemas y bueno, no hay necesidad, hay maneras de hacer las cosas bien, simplemente es lo que incentivamos de alguna manera, así lo podemos decir. Así que hoy estamos a un día jueves, hoy es jueves 7 de enero año 2021, si dije bien la fecha porque a veces no la digo bien, todavía acostumbrándonos con esto del cambio de año, pero ahí vamos, ahí vamos amigos, ahí vamos. Entonces, el día de hoy vamos a tener un invitado especial con quien vamos a estar abordando toda esta temática, el estímulo económico, todo lo que pensamos pueda llegar a suceder, vamos a ver, seguramente en la mayoría de las cosas vamos a coincidir, creo yo, y bueno, estamos en tiempos de unión, tiempo de unirnos todos juntos para hacernos más fuertes, nuestra comunidad tiene que ser muy fuerte y vamos hacia adelante. Hay una serie de, con esto que está sucediendo en Georgia, de las elecciones, con todo esto, qué va a pasar con lo del cheque de estímulo, se van a terminar dando los 2 mil dólares, habrá un nuevo cheque de estímulo, 1,200, otros 600, el desempleo se va a extender más allá, qué va a pasar después del 20 de enero, se irá a dar algo antes de dicha fecha. Para todo ese tipo de cosas, hemos llamado para que podamos compartir opiniones, dialogar un poco, preguntar a Raúl Jiménez, quien va a estar acompañándonos el día de hoy, y así que esperemos que tengamos un video que le guste mucho, pongan ahí los comentarios, qué les parece, si esta colaboración es algo bueno, si les deja algo positivo, para ver si lo seguimos haciendo más adelante de vez en cuando. Así que vamos a darle la bienvenida por acá a la pantalla a mi estimado Raúl Jiménez, bienvenido seas amigo al canal acá con nosotros, Howard Melgar, te saluda, te doy la más cordial bienvenida, así que adelante. Gracias mi amigo Howard, le agradezco mucho, espero poder pasar un tiempo agradable aquí con nuestra comunidad y poderle traer a ellos mucha información valiosa, que yo sé que va a ser de provecho para ellos, le agradezco mucho a todos ustedes que tomen de su tiempo para conectarse a este video con nosotros. Claro que sí amigo, mira, de por sí yo te puedo decir que mucha gente me ha dicho que estaban contentos cuando les anuncié que ibas a estar en el canal, así que sobre todo gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo de nuestra linda comunidad, que tan valioso que es, es lo más valioso que tenemos como decimos siempre. Pero bueno, vamos a estar abordando el día de hoy Raúl, tú sabes que estas horas, el día de ayer ha sido un día histórico increíblemente, algo que no conocíamos en la historia de este país, pero siempre hay una primera vez para todos, ¿no? Entonces, ayer fue un día crítico, hubo unas protestas increíbles con todo esto que estaba pasando en el Congreso, tenían que básicamente hacer el conteo de los votos electorales, tanto los representantes como los senadores, y todo esto se vio afectado, agraviado, por los protestantes una vez que se estaban dando las declaraciones del presidente Donald Trump afuera de la Casa Blanca, mientras estaban reunidos en el Congreso en una sesión conjunta. Y bueno, ¿qué piensas al respecto de todo esto que aconteció el día de ayer? Nos gustaría escuchar tu opinión. De verdad, es triste que tengamos que estar pasando por todo esto en medio de una pandemia, en medio de todo lo que estamos ya nosotros experimentando por los últimos siete meses, con este impacto económico que ha traído esta pandemia. Entonces, el día de ayer lo que pasó, de verdad, es bastante triste. Una persona ha perdido su vida. Vimos cómo estas personas que estaban protestando, ellos pudieron entrar a lo que era dentro del Capitolio, y uno de ellos se pudo hasta sentar en la silla del presidente del Senado. Es algo increíble, de verdad. Yo creo que solamente se ve en películas, pero lo estamos experimentando y lo estamos viviendo en estos momentos. Muy cierto. Todo esto parecía una película de Hollywood con un guión perfecto prácticamente, pero lamentable también que no se tomaron las medidas necesarias, porque ya se veía venir. Se veía venir por todo lo que se venía de la semana pasada. La semana pasada, muchos rumores, que se iban a ver aglomeraciones, y todo esto sucedió. Pero bueno, y todo esto se da a raíz de que el vicepresidente Mike Pence no quiso respaldar aquel llamado que le había hecho el presidente Donald Trump cuando le dijo que rechazara o pusiera objeción en base si querían declarar oficialmente a Joe Biden como el presidente electo, y el hecho de que él decidió una vez que, como él mismo dijo, en una carta de tres páginas que estuvo sacando el día de ayer, que había revisado, y que él no tenía una autoridad unilateral para poder tomar ese tipo de elecciones y decir básicamente cuáles votos si los iban a tomar en cuenta y cuáles no. Entonces, ahí fue que se empezó a provocar toda esta situación que la verdad tuvo consecuencias, como tú dices, incluso la pérdida de un ser humano que no tiene nombre en esa situación. Sí, exactamente. Después de eso, vimos cómo todo se empezó a transformar en esto que está sucediendo de las elecciones. Automáticamente, después que el vicepresidente dio esas declaraciones, muchas cosas empezaron a suceder, y una fue esto que trajo, desgraciadamente, una persona murió. Pero creo que vienen días mejores para América. Yo creo que todo esto va a ser parte solamente, mi amigo Howard, de una experiencia que nosotros vamos a vivir, y yo sé que nos vamos a poder pasar al otro lado, y esto va a ser parte del pasado. Y ojalá que todo se pueda recuperar pronto, que no haya tanta división en este gobierno, que de verdad es triste ver tanta división. Tanta división en medio de una pandemia, tanta división en medio de tanto caos, cuando hay un pueblo allá afuera que está esperando, desesperadamente. Exactamente. En estos momentos que deberíamos estar todos unidos, como le digo yo a la gente, siempre la unión hace la fuerza, y en estos momentos así de pandemia, de crisis económica, toda esta situación es cuando tenemos que unirnos cada vez más y más. Pero bueno, hay muchas cosas, otras cosas que podemos tocar también, que son temas muy interesantes, Raúl, como por el hecho, por aquel también, lo que sucedió en Georgia, en Georgia, las elecciones del día martes, como tú bien lo sabes también, un día que iba a marcar un antes y un después, o el destino de esta gran nación. Como tú sabes, todo parece indicar que ya, básicamente, los dos asientos van a ser ganados por los demócratas. Entonces, esto va a poner un panorama un poco diferente ahora con respecto a todo lo que pudiera esto conllevar para las pretensiones o las promesas que hizo Joe Biden en la campaña, también para ver si se termina dando un segundo o un tercer cheque de estímulo. Entonces, todo esto da una apertura a toda esta temática que es muy importante y que nuestra gente está tan necesitada y quieren saber sobre este tema. ¿Qué nos opinas al respecto, amigo? Es bien triste, de verdad, que estemos pasando por todo esto y ahora estas elecciones que estaban supuestas ya ellos terminar antier, pues se terminó el día que ellos estaban supuestos a tener todo el conteo para las 11 de la noche, no sucedió, pues terminó todo ayer, ya varios medios de noticias están dando como ganador a los demócratas que han ganado estas dos sillas que estaban disponibles y ahora los demócratas tendrán el control del Senado. No solamente eso, Mitch McConnell ya no va a ser el líder del Senado mayor, él ahora va a ser el líder menor del Senado y Chuck Schumer va a tomar ese puesto de como líder mayorista ahí en el Senado y las cosas van a cambiar drásticamente. Yo creo que van a poder mandar rápido otro estímulo económico porque eso es lo que han querido empujar los demócratas por los últimos meses. No es que los republicanos no lo quieran hacer, solamente que las estrategias que ellos están usando son completamente diferentes. Sí, y también aclarar un punto aquí que es muy interesante para las personas que no conozcan sobre este tema, porque estoy seguro que muchos se van a preguntar, oye, pero si en realidad son 50 senadores demócratas, pero también son 50 senadores republicanos, ¿cómo es eso de que va a haber un control demócrata? Se podrán preguntar muchos de ustedes, miren, lo que sucede es lo siguiente, podrán haber la misma cantidad de asientos demócratas y republicanos, pero como hay una igualdad, hay una paridad, quien viene a hacer ese desempate, por así decirlo, es la vicepresidenta electa, electa Kamala Harris, y entonces en ese caso todo termina decantándose por el Partido Demócrata, y por ende también, quien va a empezar a ir corriendo el piso del Senado, pasa a ser ya a manos de Chuck Schumer. ¿Estamos o no estamos de acuerdo en eso? Sí, exactamente como tú dices, así, eso es lo que va a estar sucediendo en los próximos días, y después del 20 de enero, que finalmente ya se ha inaugurado, el, ¿cómo se dice? Finalmente se ha inaugurado Joe Biden como presidente. Correcto, el día de la juramentación ahí. Sí, que de hecho se va a llevar a cabo en el Capitolio, donde sucedieron todos estos disturbios el día de ayer. Pero bueno, mira, tocando un poco ya más de lleno también lo del estímulo, porque hay muchas ideas ahí, hay muchas personas que están con la idea de los dos mil dólares que ya hemos venido tocando, ¿verdad? Todo eso que se ha dado en el Congreso y el presidente, lo que él quería Donald Trump. Pero lo que no sabemos, porque hay muchas propuestas también. He escuchado desde la propuesta de los mil doscientos dólares, así como también Bernie Sanders, quien se ha inclinado, o ha puesto en su cuenta de Twitter por ahí, que él dice que vería con mejores ojos dos mil dólares mensuales mientras dure todo esto de la pandemia hasta que todo esto llegue a su fin. ¿Tú cómo ves todo esto? ¿Alguna de estas piensas tú que pudiera llegar a tomar más fuerza? ¿Alguna de estas ideas? ¿Cómo ves toda esta situación? Sí, es triste esta situación con los congresistas, porque han cambiado esto muchas veces. Recuerda que la idea original por mucho tiempo fue los mil doscientos dólares. Por alrededor de cinco meses solamente se hablaban de mil doscientos dólares. Pues últimamente ya se han cambiado las cifras, se están hablando de cifras de dos mil dólares por persona, nuevamente enviar un tercer estímulo económico de mil doscientos. Yo creo que si los demócratas Howard tienen el control del Senado completamente, ya lo tienen en la Cámara Baja, y si tienen el control en la Casa Blanca, yo creo que los proyectos de ley pasarían fácilmente sin muchos obstáculos, sin muchas trabas, y yo creo que cualquier cifra que ellos decidan pasar, sea mil doscientos, dos mil dólares, cualquier cifra sería fácil para ellos llevarlo a las votaciones y pasar, y ser firmado también por un presidente que es demócrata. Entonces ellos tienen la de ganar por ese lado. Muy cierto. La verdad que todo el panorama se ha puesto favorable para Joe Biden, verdad, que tomará posesión el 20 de enero. y básicamente sería nada más de ir viendo cuánto y cuándo se estaría dando básicamente esta ayuda. Esperemos que sea lo más pronto posible. Ya el Congreso también ya van a tomar sus asientos. Ya es más, la Cámara de Representantes se reunieron el día domingo, donde tomaron ya oficialmente sus puestos los nuevos representantes, y el Senado también ya empezará a hacer lo mismo. Entonces, una vez que todo esto se dé, y ya estando Joe Biden en la presidencia, vamos a ver qué termina pasando. Aunque, aunque, quién sabe, pudiera llegar incluso a ser antes del 20 de enero, no lo sabemos. Hay que estar ahí pendientes de la información conforme vaya saliendo. Raúl hace un excelente trabajo con toda la información que les trae. De mi parte, también hacemos una labor lo más profesional posible para tenerlos a ustedes con la información veraz, ¿verdad? Porque eso se trata no de pasar información, sino que nos gusta recabar diferentes fuentes de información para poder traerles algo valioso, algo que en verdad pueda ser de utilidad para todos ustedes, y estar informados. Porque muchas veces, Raúl, las personas a veces desconocen incluso, mira, cuando les dicen, o que el cheque de estímulo ya se empezó a enviar, pero a veces no saben cuando digamos hay un problema de por qué no lo han recibido, o qué herramienta, dónde tienen que ir para ingresar su información, o qué pasos tienen que tomar tal vez para recibir ese cheque de estímulo. Toda esa información la cubrimos en este canal, como sé que también tú cubres esa información también, y es muy importante, es muy importante, como a mí me gusta decirle a la gente a veces, hay que estar informados, o como hay una frase muy célebre también que dice, el conocimiento es poder, y de eso es lo que se trata. Sí, nuestro propósito es poderle informar a ustedes, y puedan estar actualizados con todo lo que está ocurriendo, eventos actuales, todo lo que está pasando, con estas medidas que quieren llevar adelante, de dos mil dólares, mil doscientos, también lo que está pasando en el Congreso, todo lo que está aconteciendo en la política, en estos momentos críticos que está pasando este país, este nuestro enfoque, que usted pueda estar actualizado, con la mejor noticia, y lo más rápido posible, para que usted pueda estar al día. Sí, yo creo que, es muy importante que las personas comprendan algo, ok, muchas personas están preguntando, muchísimas personas están preguntando, en los comentarios con respecto, a lo que es, ¿cuándo me llega mi estímulo de seiscientos dólares? Recuerde algo amigos, que esto también depende de su banco, ok, muchos de ustedes me han podido dejar saber a, a mí, me imagino también que a Howard, que ya lo pueden ver en su cuenta de banco, pero el dinero de los seiscientos dólares, no va a estar disponible, en tres o en cuatro días, el IRS omitió un comunicado, donde ellos dejaron saber, que ellos van a estar enviando los pagos, en cheque, y pagos directos, hasta el quince de enero, ustedes saben lo que acaba de suceder, con la página del IRS, que se cayó, porque había muchas personas, al mismo tiempo, dentro de la página, pues ya el IRS, ha retomado sus funciones, en esta página, y usted puede regresar, actualizar su información, y también puede llamar, al IRS, ok, yo siempre pongo en mis videos, los números del IRS, para que usted pueda llamar, porque ellos han contratado, a más de tres mil quinientos, empleados nuevos, que lo están ayudando a ellos, con las llamadas telefónicas, yo he hablado dos veces, en los últimos cuatro meses, con una persona, del otro lado, he podido hablar con el IRS, sí, una vez tuve que esperar, cincuenta y ocho minutos, ok, hay que tener un poco de paciencia, pero sí, cualquier pregunta, usted puede llamarlos a ellos, yo sé que muchos de ustedes, han preguntado, con respecto, a su pago, que no lo acaban de recibir, sí, muy importante, esa información, a veces, hay desinformación, por ejemplo, lo del, lo del portal, la herramienta, para obtener mi pago, ha sido, este, rehabilitar, reabierta nuevamente, desde el lunes, de esta semana, entonces, ahí podemos empezar, a ver información, cuándo lo va a recibir, y todo esto, ahora, yo sé que tal vez, muchas personas, están desesperadas, y es entendible, pero, sobre todo, aquellos que cuentan, que están esperando, que les llegue un cheque, deben ser más pacientes, porque va a estar llegando, tal vez, a finales del mes de enero, o quién sabe, incluso, hasta en los primeros días, de febrero, pero, pero sí, y, en el peor, de los casos, incluso, si usted va a hacer taxes, va a declarar sus impuestos, del año 2020, si no lo ha recibido, para ese entonces, es ahí, cuando, van a poder reclamarlo, y entonces, lo van a recibir, así que, esa información importante, así que, estemos pendientes, de toda la información, Raúl, yo quiero, definitivamente, darte las gracias, por habernos acompañado, por acá, yo sé que tienes, muchos seguidores, muchas de las personas, que siguen este canal, también son parte, de tu canal, y lo importante, es que todos, como comunidad, como comunidad latino, que somos, me entiendes, nos apoyemos, nos apoyemos, los unos a los otros. Una preguntita, Javor, ¿qué tú crees, ¿qué tú crees, de esto, de este cambio, que está aconteciendo, ahora, de la posesión, del Senado, me gustaría saber, cuál es tu opinión, con respecto? Fíjate, que, yo siempre he sido, una persona, que considera, que es bueno, tener, digamos, que no todo, el poder, esté a favor, de un, o inclinado, hacia un partido político, siempre es bueno, que haya como, un control de balances, verdad, que haya, un equilibrio, para que no todo, se termine dando, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, sino que se mantenga, en un punto intermedio, al menos, ese ha sido siempre, mi, mi, mi pensamiento, pero quiero pensar, de que, en estos momentos, de crisis, de toda esta situación, esperemos, que los gobernantes, tomen las mejores decisiones, para con nuestro pueblo, al menos, esa es mi opinión, vamos a tener, toda la esperanza, toda la mente positiva, para que eso, se termine dando, de esta manera, independientemente, del partido que sea, tenemos que estar, en tiempo, de creer, que las cosas, se van a hacer bien, para el beneficio, de la sociedad, de toda esta gran nación, y yo sé, que vamos a salir, adelante, sea quien sea, el presidente, espero que tomen, las mejores decisiones, para el bienestar de todos, yo, yo creo que si, esto va a marcar la historia, pero al mismo tiempo, nosotros vamos a pasar, al otro lado, y todos vamos a empezar, nuevamente, a concentrarnos, en los planes, que teníamos, antes, de que llegara, esta pandemia, que ha impactado, a todo el mundo, sí, es increíble Raúl, bien Raúl, este, si no tienes, alguna otra cosa, que te gustaría compartir, con nosotros, sí, claro, el presidente, le están bloqueando, los tweets, que él pone, porque dicen, que son tweets, que están trayendo, mucha controversia, la compañía de Twitter, está bloqueando, lo que el presidente, está posteando, en su cuenta privada, de él, en Twitter, y esto está trayendo, muchas controversias, estoy mirando, en las redes sociales, todo el mundo, está hablando de esto, que no solamente, se ha marcado la historia, se ha marcado, muchas familias, que han perdido, sus familiares, y esto, definitivamente, no va a ser para siempre, nos vamos a poder, mover adelante, estamos muy agradecidos, con toda nuestra comunidad, el cariño, todos los comentarios, que nos envían, de verdad, no tenemos nosotros, como agradecerle, a ustedes, de verdad, por todo el apoyo, que nos han dado, en los últimos meses, les quiero agradecer, yo a ustedes, por el apoyo, que me han dado a Jawe, por el apoyo, que me han dado a mí, sí, la verdad, que como yo les digo siempre, a toda la comunidad, a todas las personas, que nos ve, que ustedes, son los que terminan, quienes dan la pauta, de cuáles son los temas, que tenemos que seguir abordando, las preguntas, que tenemos que irles aclarando, son ustedes amigos, así que, sin ustedes, todo esto, no sería posible, y nosotros hacemos, ponemos nuestro granito de arena, para poderlos ayudar, a todos, que pues, básicamente, de eso es lo que se trata. Ah, bueno, una preguntica, dime, Raúl, usted, que ha visto esto, por los últimos meses, como yo lo he visto también, esto de Nancy Pelosi, con Mitch McConnell, usted cree que, esto ha sido un juego político, lo que ellos han traído, porque siete meses, esperando por un segundo estímulo, es algo, histórico, es algo increíble, el pueblo, está, estuvo esperando, desesperadamente, cuando estuvimos hablando, por mucho tiempo, de mil doscientos dólares, y las personas, están recibiendo, solamente seiscientos, cuál es tu, eh, tu pensar, mi pensar en ese sentido, mira, lo que te puedo decir, lo que te puedo decir, ahí al respecto, es, te diría un, uff, uff, y recontra, uff, como dicen, porque mira, ese es un tema, una situación, bien delicada, Raúl, que, bueno, todo esto, sobre todo, tú sabes, es política, y las cosas se han utilizado, para poder, recordemos también, que hemos estado, en un periodo, de elecciones, fíjate, por ejemplo, cuando, antes de que llegara, la fecha del 3 de noviembre, yo me recuerdo, que, ya tenían, básicamente, pactado, apalabrado, había un bill ahí, que había, eh, la Casa Blanca, por parte del presidente Donald Trump, ya tenían, básicamente, autorizado, hasta un 1.9 trillones de dólares, cierto, pero, este, Nancy Pelosi, siempre se opuso a eso, no quiso dar su brazo a torder, ella siempre dijo, o son 2.2 trillones, o no es nada, entonces, como quien dice, siempre mucho se interpretó, y aquí es donde ya venía, la parte política, que estoy seguro, que han de haber pensado, o se les cruzó por la mente, al menos, es decir, si nosotros llegamos a, a apoyar, este paquete, de 1.9 trillones, muy seguramente, el presidente Donald Trump, quizás hubiera ganado, las elecciones, sé que es un, quizás, verdad, quizás, un tal vez, para no dar, correcto, para no darle mucho crédito a él, ahora que todo pasó, que ya había ganado Joe Biden, acceden después, a una pretensión, mucho, a un bill, mucho más pequeño, que terminó siendo, básicamente, la mitad de lo otro, o menos de la mitad, de las pretensiones, que ellos tenían, y ahora sí, lo terminaron aceptando, entonces, hay muchas cosas por ahí, hay mucha tela, de la cual podemos cortar, Raúl, que todo esto es política, todo esto es política, y a la larga, para bien, o para mal, lo utilizaron tal vez, a su favor, quisieron jugar sus cartas, ver cómo ganaban votos por este lado, votos por el otro, y vaya, al final de cuentas, terminó jugando a favor de los demócratas, pero, pero bueno, es lo que está. para ponerle la tapa al pomo, exactamente, se viró esto después, y ahora es Mitch McConnell, y, es increíble, ahora es Mitch McConnell, no apoyando la medida de 2 mil dólares, no queriendo, que se lleve adelante, ni tan siquiera las votaciones, imagínese usted, ni tan siquiera, permitió, que los colegas de él, en el Senado, tuvieran la oportunidad, de votar, por este bill, presentado por, la Cámara Baja, de 2 mil dólares, entonces, primero, primero fue ella, claro, sí, sí, perdón. Es una cuestión que te digo, cómo, cómo manejan, manipulan todas las cosas, a su favor, verdad, si el bill ya estaba ahí, o sea, yo también entiendo, fíjate, y es que yo no, no quiero, siempre digo, no me gusta ponerme a favor, o en contra de uno u otro partido, porque no se trata de eso, no quiero yo, yo me, me gusta mantenerme imparcial, verdad, porque de eso se trata, pero, pienso que, ambos partidos, tenían alguna parte de la razón, te digo, por qué, este, los republicanos, por ejemplo, ellos dijeron, ok, bueno, más bien, los demócratas dijeron, aquí está esta propuesta, de 2 mil dólares, votemos por esto, pongámoslo en el piso, y empecemos a votar, Mitch McConnell dijo que no, luego Mitch McConnell viene y dice, ok, lo vamos a hacer, pero yo propongo esto, y pongámoslo otros dos puntos, y utilizó al presidente Donald Trump, como carnada, para poder decir, el presidente está pidiendo, que votemos también, por estas dos cosas, así que pongamos un solo bill, y pasemos todo, pero ya como una estrategia, para que en realidad, no se terminara, no se terminara pasando, y no quedar, digámoslo así, como el culpable, completamente de la película, pero, pero, también hay una cosa, que es importante, y que lo he dicho, en este canal, tal vez, esos 2 mil dólares, que estaban dando, debieron ser, dirigidos, específicamente, a una, a un grupo, de la población, que en realidad, lo necesitaba, y no tal vez, a personas, que estaban haciendo, con ingresos, que tal vez, se han mantenido trabajando, que tal vez, están ganando, que se yo, una cantidad, aceptable de dinero, y que en realidad, no tenía necesidad, cuando hay mucha gente, que en verdad, está sufriendo, entonces, siento que, ambas partes, tenían sus cosas, buenas, y sus cosas malas, pero no me inclino, para decir, a ellos son los que están, en lo correcto, o eso son ellos. El mismo bill, de 2 mil dólares, estaban presentando, los demócratas, venían mucha ayuda, para otros países, cosas impresionantes, yo le estuve trayendo, esa información, a los oyentes, y de verdad, es increíble, la cantidad de dinero, que tenían diseñado, en ese bill, para otros países, y el pueblo, solamente, estaban queriendo, llevar adelante, la aprobación, de 600 dólares, perdón, a otros países, de verdad, y no se están, concentrando, en el pueblo, que debería ser, la prioridad, para, para los congresistas, en estas situaciones, que estamos pasando, nosotros, en estos momentos, con respecto, a lo que dijiste, de Mitch McConnell, tienes toda la razón, Mitch McConnell, vino a decir, en diferentes comunicados, y dejarles saber, a las personas, a sus colegas, al pueblo, y dijo, las tres prioridades, del presidente, las voy a incluir, en este video, y voy a presentar, este video, entonces, sabíamos, que esas secciones, 230, no la iban a aceptar, los demócratas, para que las compañías, tecnológicas, ellos no pudieran, seguir, teniendo, lo que es, la cobertura, de no poder, ser ellos, demandados, y exactamente, eso fue lo que pasó, es de verdad, un juego, increíble, porque, todos los billes, que presentaron, los republicanos, fueron rechazados, por los demócratas, porque venían las cosas, incluyen, en ese bill, que ellos sabían, que no iban a ser aceptadas, por los demócratas, y cuando vinieron, los demócratas, con The Heroes Act, 3.4, trillones de dólares, fue, como ellos, empezaron en ese bill, y venían cosas, impresionantes, que ellos sabían, que los republicanos, no iban a aceptar, entonces, yo creo que tienes, mucha razón Howard, como que esto es algo, que un poco planeado, un poco manipulado, ellos saben ya, lo que va, a suceder, creo yo, creo que estamos, en la misma página, mi estimado Raúl, bueno Raúl, quiero darte las gracias, por el tiempo, por tan valiosa información, y que hayamos podido, tener un diálogo, verdad, tan así, tan ameno, sobre todo, cada quien, podrá tener sus puntos de vista, en algunas cosas, pero de eso se trata, cierto, de poder dialogar, y ver diferentes puntos de vista, porque cada persona, tiene un mundo, pero creo que en generalidad, estamos de acuerdo, en prácticamente todo, como lo pudieron ver, así que te agradezco, por tu tiempo, y espero que podamos, tener participaciones, como esta, más adelante también, esperemos que así sea, claro que sí, así será, y nos vamos también, a reunirnos en persona, y vamos a llevar a esto, vamos a hacer algo, en vivo también, para nuestra comunidad, yo te agradezco mucho, por el tiempo, por la invitación, a venir a tu canal, de verdad, para mí es un placer, haber estado aquí, compartiendo con todo, el mundo, te agradezco, te agradezco, y bueno amigos, para ustedes, que decirles, muchas gracias, por habernos acompañado, espero que les haya gustado, este video, nosotros somos, como pueden ver, nos llevamos muy bien, estamos haciendo un buen trabajo, para traérselos a ustedes, que lo puedan disfrutar, así que sigan, estando pendientes, sintonícense al canal, cuando llegue una notificación, este, usted véanlo, porque es información importante, que nos lleva tiempo, poderla recolectar, para traerles, ya básicamente, todo bien digerido, y que lo puedan ustedes entender, les ha saludado, Howard Melgar, cuídense mucho, los quiero ver, triunfar. Gracias.